Saludos amigos usuarios del especial de Clásico Mundial de Béisbol en esta colaboración especial entre Nuevo Día, Primera Hora e Índice. Mi nombre es Esteban Pagán, mi compañera de compañero allá, Irán Torra, que nos encontramos aquí con el lanzador abridor del partido final de Puerto Rico, Giancarlo Alvarado. Giancarlo, cuéntanos sobre las emociones de ese partido de anoche contra Japón. Cuéntanos cómo están las emociones ahora en la hora puertorriqueña. Yo entiendo que los muchachos estaban bastante relajados, eso fue algo, de verdad, los vi como normal, como si fuera otro juego más, de verdad, sé que las emociones estaban ahí, pero ellos estaban relaxes desde el hotel, o sea, no me había ido a ningún precio en ningún momento. Mañana, ya de por cierto, partido histórico, todavía no conocemos al rival, Alvarado, ¿cómo tú personalmente te preparas para esa gran noche? Mi trabajo es prepararme mentalmente y física, es simplemente tratar de hacer mi trabajo, no puedo hacer nada más allá de lo que sé hacer, y ponerme a inventar en estos momentos sería especular mi oponente, y es la que voy a seguir haciendo lo que sé hacer. Giancarlo Alvarado va a ser un poco más importante en la historia del béisbol puertorriqueño, ¿qué te parece? Imagínate, la bendición más grande, esos ángeles que están en el cielo, que me cuidan, yo sé que, me da una emoción grande, yo sé que hay un montón de gente que espera de mí muchas cosas, pero nadie sabe lo que yo siento, porque ni yo mismo he pensado, he sentido una cosa así en mi vida. Lo han lanzado tantas medidas que realmente es anhelo de todo lanzador, sin embargo, ¿te llega a ti este momento tan importante? Sinceramente, eso siempre ha sido manuelo, y imagínate, es mi sueño también, y todo lo que tenga que ver con eso, pero este es mi equipo de Grandes Ligas, aquí tengo peloteros de Grandes Ligas y peloteros que vamos a Grandes Ligas, hemos callado el mundo estero, gracias al señor, y me alegra, y es verdad que este es mi equipo de Grandes Ligas, no tengo por qué envidiar a los que están en Grandes Ligas. 95 bicheos en esta roca, ¿está listo para llegar por el fondo del vuelo? Sí, entiendo que sí, entiendo que, no sé todavía cuál es el oponente, pero entiendo que sí, que debería tirar por lo menos mis seis entradas, ya que he tirado a consistente desde que empezaron las prácticas el día 3, sinceramente ya estamos ya al final, y se supone que ya estén un poco más ready ya para finales de entrenamiento. ¿Cómo se llama Dominicana muy bien, si fuese Holanda? Pues sé también que son bastante free swingers, o sea, gente son del Caribe también, no creo que sea Holanda completa, todos esos muchos son de las islas menores, entonces entiendo que son caribeños, les gusta hacer swing, son agresivos, y tienen una emoción grande, también igual que nosotros, y van a ser bien expresivos de cualquier situación que se puedan acoger la oportunidad. Giancarlo, tú estás al tanto de la emoción que hay en Puerto Rico, todo el mundo está enamorado del béisbol, está enamorado de este equipo, ¿cómo lo hace sentir eso a ustedes? Imagínate, Puerto Rico necesita tanto en el béisbol y necesita esa ayuda para volver a levantar a la profesional, yo creo que esto ha sido lo más grande que la puede pasar a la Liga de Puerto Rico profesional, yo sé que nosotros ahora en adelante van a estar puestos esos muchachos novatos que empiezan, y si nosotros podemos dar ese empuje y quedar campeones, yo sé que esa islita de 4 millones de habitantes va a ser como de 500 millones de habitantes. Las buenas noticias son necesarias hoy en día y ustedes están atentando a los muchachos. Eso es así. Bueno amigos, pues ahí tienen Giancarlo Alvarado, lanzador de Puerto Rico mañana en el partido final del Clásico Mundial de Béisbol, ustedes se han conectado a este sitio especial y será hasta la próxima.